La selva está en peligro Llamamos a Maurice el pingüino tigre ¿El deber me llama? Y a la panda de la selva La panda de la selva ¡Al rescate! No la entiendo, ¿por qué van en distintas direcciones solo para encontrarse de nuevo abajo? Creo que es como un ritual Están superequipados Maurice aún es un prototipo, necesita un par de ajustes, como el tren de aterrizaje por ejemplo ¡Nos vemos abajo! Esta selva nos ha salido rana Son expertos en artes marciales Gilbert, ¿no crees que deberíamos ayudarles? ¿Qué más? Se las arreglarán ellos solitos Nadie podrá evitar que destruyamos la selva ¿No es peligroso destruir la selva? ¿Qué tal si vamos a patear traseros de coax? Conocerás a un pingüino que está que arde No hay dolor No hay dolor Es muy peligroso, punto final Oh mamá, no empieces otra vez Y a unos justicieros en pelotas No hay dolor No hay dolor La verdad es que me está empezando a doler un poco The Jungle Bunch ¿No vais a hacer nada? ¿Vais a quedaros ahí como si estuvierais mirando la tele? ¿Queréis unas palomitas tal vez? Pues sí, unas palomitas estarían bien Estreno en cines el 12 de enero